Villahermosa, Tabasco, 15 de junio de 2012. Conforme se acerca la jornada electoral aumentan las sospechas de complicidad instituto electoral y de participación ciudadana de Tabasco, Tribunal Electoral de Tabasco, PRI y Gobierno del Estado horas antes del traslado de las boletas y papelería electoral de los talleres gráficos de México a Tabasco. Integrantes de la oposición exigieron la revisión de las actas de las casillas especiales, pues según ellos había confusiones en algunos números. Lázaro Bejar, representante del Partido de la Revolución Democrática, PRD, se inconformó al detectar que las cifras de las actas de las casillas especiales o de electores en tránsito no coincidían con la numeración que les había dado el IEPT con antelación a los partidos políticos, por lo que exigió una revisión inmediata de la papelería. La inconformidad vino cuando el representante perredista Lázaro Bejar revisó al azar un sobre con la papelería electoral y según él detectó que venían actas de más. Gustavo Rodríguez Castro, presidente consejero provisional del IEPT, explicó que el asunto era normal. Sin embargo, el perredista argumentaba que las cifras dadas tenían que cuadrar, lo que ocasionó que el tráiler, que para entonces ya estaba cargado casi a la mitad, fuera descargado y después de dos horas y deliberaciones decidieron volver a cargar el camión y trasladar todo el material a la entidad, con el acuerdo que en Tabasco serían contadas antes de ser distribuidas a los municipios y distritos electorales. Llegan hoy las boletas y papelería electoral arriba en esta mañana a la ciudad de Villahermosa, vienen transportadas en tres trailers que vienen cerrados con tres sellos de seguridad y tres candados, cuyas llaves las traen los representantes partidistas. En total son 4.893.519 boletas electorales que se utilizarán en las elecciones de gobernador, presidentes municipales y diputados locales el primero de julio durante la elección concurrente con la federal. ¡Gracias!